Señoras y señores de Colombia para el mundo, traemos el nuevo baile de la Sonora Carrusel. Uno pa'lante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, como mismo aprendí a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, como mismo aprendí a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, como mismo aprendí a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, como mismo aprendí a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, como mismo aprendí a bailar. ¡Uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos! Escuchen bien lo que traigo, es un baile bien de moda Con un pasito para adelante, otro atrás, y con mi ritmo tú lo vas a disfrutar ¡Ahora todo el mundo sí se mueve pa'lante! ¡Un, dos, tres! Se mueve pa' atrás ¡Ahora todo el mundo sí se mueve pa'lante! ¡Un, dos, tres! Se mueve pa' atrás ¡Un, dos, tres! Se mueve pa' atrás ¡Eh, eh, 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 Que suene mi timbal Que suene el timbal Uno pa'lante, otro pasito pa'l atrás 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 Ahora todo el mundo si se mueve pa'lante 1, 2, 3, se mueve pa' atrás, ahora todo el mundo si se mueve pa'lante 1, 2, 3, se mueve pa' atrás, ahora todo el mundo si se mueve pa'lante